La Policía Nacional del Perú intervino una vivienda ubicada en la calle Juan Pablo II en el centro poblado Miramar, en el distrito de Moche. Se decomisó 1.575 envoltorios de papel periódico conteniendo en su interior al parecer pasta básica de cocaína. De esta manera se efectuó el allanamiento y deserraje del mencionado inmueble, logrando la detención preliminar de los presuntos integrantes de la banda autodenominada Los Terribles de Alto Moche. Ellos fueron identificados como Paul Fran Gutiérrez Sánchez, de 35 años, alias El Negro, y Luis Miguel Tapia Vergara, de 40 años, alias Migue, dedicados presuntamente al delito contra la salud pública, tráfico ilícito de drogas en la modalidad de microcomercialización. Además de la droga, también se incautó un equipo celular y dinero en efectivo. Ambas personas tendrían antecedentes policiales. En esta diligencia participaron 20 efectivos de la UCE, 10 efectivos de Escuadrón Verde y 20 del Grupo Terna. Los detenidos fueron puestos a disposición de las instalaciones del Areandro Centro Trujillo para las diligencias conforme a ley.